Cansados de no conseguir respuestas sobre la normalización del sistema de salud, el Sindicato de Educadores de Santander anunció que consideran instaurar un paro indefinido frente a los incumplimientos. Denuncian que les están descontando de sus sueldos la prestación del servicio y en muchos centros de salud la FIDU previsora ha cancelado varios contratos. Quedamos en que el 29 de agosto en horas de la mañana convocaremos a todos los secretarios de educación de los diferentes entes territoriales y de Santander porque son los que en primera instancia deben tener toda la responsabilidad de las garantías de la prestación del servicio para el magisterio con los secretarios de salud de estos mismos entes territoriales para que junto con los representantes del FOMAT, del Consejo Directivo del FOMAT, de la FIDU previsora que queremos que hagan presencia en Santander para buscar todas las alternativas que nos solucionen todos estos problemas tan graves para no tener que acudir a un paro que lo estamos haciendo necesario si seguimos en esta situación tan grave.